Bienvenidos nuevamente a Café Espresso, y pues antes que nada, bueno el día de hoy vamos a platicar sobre Eraser, conocida en Hispanoamérica como Desaparecida, conocida en Japón como Boku Dakegai Naimachi, una serie anime estrenada en el año 2006, ojo, si no la han visto, va a haber spoilers. Y pues yo la verdad me gustaría empezar primeramente, y tengo mucha curiosidad por saber qué te pareció, Poncho, porque yo sé que esta serie en particular, pues te amenacé con una pistola en la cabeza para verla, te digo, el espectador sabrá que Poncho pues no es un fan acérrimo del anime, a excepción de Dragon Ball, es un gran fanático de Dragon Ball, y se sabe todo lo de Dragon Ball, entonces pues lo saqué de su zona de confort para esta serie, entonces pues bueno Poncho, cuéntanos, platícanos qué te pareció. Y mira, muy rápido y velozmente, este, no, no, la odié, ah, desde el turno, no, no, me gustó mucho, me gustó un montón, la verdad, este, pero, ah, debo decirte que con toda franqueza el final, yo no estoy contento con el final, Felipe, para mí, son 12 capítulos esta serie, y para mí el 10 era el final. Sí, es una, es una, es una situación muy interesante, en donde pues durante un ratotote yo estaba metiéndome a la cabeza que creo que de lo que habla esta película es del famoso El hubiera no existe, ¿no? Es un, es un chico de 29 años, su nombre es... Satoru Fujinuma. Satoru Kun tiene 29 años, él, pues su sueño es ser un escritor de manga, y, pero pues para poderse dar, para poder vivir el día, pues reparte pizzas. De pronto le aparece un poder que jamás te explican, sí, ¿no? O bueno, yo no sé, jamás te explican el por qué ocurre ni nada, simplemente ocurre que es que puede, no puede, ¿por qué no lo controla? De pronto hay un corte y regresa al pasado, ¿no? Momentos antes, y él, y él se da cuenta que es a lo mejor para evitar desgracias, y la primera que evita es que un niño muera. Avanza un poquito, este, la trama, y entonces da un salto cuántico hasta cuando estaba en la primaria, y entonces él mismo se pregunta, a la madre, ¿y por qué? Tanto, ¿no? Entonces, pues te vas dando cuenta de que esta chamaquita de aquí atrás fue secuestrada, fue desaparecida, otros, otra niña que él no conocía, y otro niño que era su amigo, que yo debo decir que jamás entendí que era niño, sino hasta cuando crece, el Hiromi, creo que se llama. Ah, sí, sí, Hiromi. Yo hasta pensé que era niña. No te preocupes, Pocho, acabas de entrar en la famosísima It's a Trap. No manches, es que ¿a poco no parece niña? Sí, sí parece, la neta sí. Y bueno, spoiler alert, este, cuando crece y ves con quién se casa, dije, no manches, esto es la historia del niño navidad, no puede ser, se está rechazando. Bueno, porque, pues bueno, Satoru hace de todo, mueve cielo, mar y tierra para salvar a esta niña, Yako se llama. Kayo. Ah, sí. Kayo se llama, Kayo, Kayo. Y, pues, de cierta forma vas viendo cómo sí se va haciendo una cierta relación, ¿no? Cómo parece que va brotando una relación entre ellos, de hecho hay una escena muy chistosa, que sí me hizo algo de la risa del cañón, porque, pues bueno, Satoru, para empezar, bueno, su madre y uno de sus amigos notan que él es muy diferente, porque, bueno, es un joven de 29 años atrapado en el cuerpo de un niño de 12 años, sí, por ahí, ¿no? Sí, 11, 12 años, sí. Ajá, y este, y, pues, en este trip de moverse a un mar y tierra, pues, mete a Yako a la casa donde vive con su mamá, este, y la mamá, la mamá no manches, la mamá es una joya, güey, o sea, esa mamá se debería dar un tren, o sea, es una mamá bien chida, este, total que la mamá dice, no, sí, que se queda a dormir aquí, ¿no? Y, pero obviamente no los deja dormir juntos, ¿no? Y entonces ella está en medio, y este, este, este Satoru tiene otro, otro elemento por ahí que hasta ese momento yo no le había encontrado cierta utilidad a que él a veces lo que piensa como adulto de 29 años no lo controla y lo dice en voz alta, ¿no? Y hasta él mismo dice, ay, lo dije en voz alta, ay, lo dije en voz alta. O sea, y todos los anteriores a este, pues, para mí como que pasaban, ¿no? Pero el que ocurre aquí está muy chistoso porque la mamá me pregunta, pregunta al aire, ¿estoy estorbando? Y él piensa, sí, pero lo dice. Y entonces eso está ya como, está callo, se espanta y dice, no, 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 para nada, no estorba, ¿no? Y la mamá, pues, le empezó a pegar al, al Satoru, o sea, le da zarte y así, no me acuerdo que le da, es un, es nomás como, es algo muy cómico esa parte. Y entonces, bueno, llegamos al episodio 10 en el que para mí ese era el final, no voy a decir qué ocurre, pero para mí era el final porque, a lo mejor porque yo ya estaba muy metido en esta onda de Lugura no existe o recordando aquella frase de Hombres de Negro 3 donde hay muerte, siempre habrá muerte. Y además se me hacía muy, algo muy interesante porque, bueno, también este Satoru de chiquito se la juega como diciendo de que nada más que yo quiero ser un héroe de la justicia, ¿no? Entonces creo yo que cuando llegue al 10 es lo que más ejemplifica o lo que más podemos este, atañarle a un héroe, ¿no? Que es su, este, ok, este sí es spoiler alert, no se me ocurre otra palabra para como esconderlo, sacrificio, ¿no? Para mí es solo un sacrificio y por eso es que creo que era, creo que ahí hubiera terminado bastante bien. Ahora, en cuanto al villano, la diferencia de Patrick en donde es como un villano, ¿cómo decirlo? Muy genérico en cierto sentido. Aquí, si bien su motivación es muy simple, muy sencilla, o sea, que es en función de que yo, pues, quito la vida porque puedo hacerlo y porque eso me permite como conocer el alma o la esencia de lo que estoy matando, este, yo ante eso me quito el sombrero. Y si soy honesto, es de las pocas veces en las que me ha sucedido que un thriller, este, me sorprenda, o sea, porque yo no esperaba que, ahora sí que el asesino fuera él. De verdad, Poncho. Es que sabes que, Felipe, fíjate que de cierta forma eso a mí sí me decepcionó un poquito porque conforme va avanzando la historia, yo sí presentía que tenía esa intención de, bueno, pues como tiene que ser cualquiera la mejor obra, ¿no? O no, dependiendo, bueno, no nos vamos a aclarar en eso, pero justamente sorprendente, sorprenderte con, con el plot twist, ¿no? Entonces, híjole, la verdad, mira, creo, creo que tiene muy buenos elementos para desver la atención de que no es él, pero la verdad sí, conforme iba avanzando la, una vez más iba a decir película, cuando conforme iba avanzando la serie, yo sí iba sintiendo como de que su intención era esa, pues justamente sacar un plot twist muy volado de cabeza y cuando descubrí que era él, me emocionó, sentí miedo por el Satoru, pero a mí no me terminó de sorprender porque decir, sí, sí, sí lo llegué a esperar que fuera él. Sí, aquí digo, creo que aún así cumple su función, ¿no? Porque te la pasas todo el tiempo pensando, ¿quién es, güey? O sea, dudas, dudas hasta del, del chamaquito, de este, de su amigo, de este, de Kenya. Ajá, sí, sí, sí. O sea, dudas de Kenya, güey, porque aparte dices, güey, este, este dude es, es demasiado capaz para tener 10, 11 años, ¿no? Ajá. O sea, y hasta ese punto dices, puede ser, güey, o sea. Sí, sí, yo, perdón, yo incluso hasta llegué a pensar que el Kenya le ocurría lo mismo que a Satoru, o sea, yo también pensaba, él era un viajero del tiempo. Este, la madre también de Kayo, porque tú ves que desafortunadamente Kayo sufre de violencia intrafamiliar, pero no es así como de uno o dos golpes, ¿no? Es así hardcore, yo creo que también aparece el novio de la mamá, o una cosa así, que fueron a los que se le adjudicaron la muerte de, de Kayo. No, al amigo, al amigo que creo que es extranjero de Satoru, ¿te acuerdas? Que de hecho, este, hasta le dijeron, hasta le hicieron, le plantearon evidencia de que, de que Segón tenía pornografía infantil y no sé qué, de que. Ah, sí, cierto, sí. También lo quería salvar. Ajá. Sí, 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 ya me acordé. Ajá. Sí, 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 que era, que era más grande que él, ¿no? Sí, ajá. Te pueden ayudar de todos. Esto básico. Ah, Satoru. Yo hasta llegué a un punto en el que dije, no, él es el mismo Satoru, pero de otra Sí, 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 se te empiezan a ocurrir, se te empiezan a ocurrir ese tipo de cosas. Ajá. Y es lo que, pues, te distrae, ¿no? De una u otra forma, pues, de quién es. Y mire, yo la verdad, sí, sí me quito, o sea, la verdad, yo en lo personal sí me quito el sombrero porque, aunque es, este, ¿cómo es esto? Aunque pudiéramos decir que sí logra llegar a ser predecible, es un gran personaje. Ah, sí, eso sí. O sea, la verdad es que, es que todo el conflicto interno, digo, aunque del asesino, o sea, todo, todo lo que representa, todo lo que es, o sea, cuando descubres quién es, sí, sí, es, las pelotas, o sea, es que, ah, es que sí duele, güey. Sí. El conflicto como paternofilial que, que trae ahí, sí, es así de, ah, cabrón, qué miedo. Sí, tienes toda la razón, y bueno, es que eso es lo que aparece, justo lo que ocurre en los otros dos episodios restantes, ¿no? Cuando ya descubres por qué es, ¿no? Y es lo único que rescato de esos dos, pero bueno. Pregunta, pregunta seria, ¿te decepcionó el once porque Cayo no se quedó con Saturno? No, no, lo que me cagó es que siguiera vivo Saturno, o sea. Ah, ya, sí, 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 sí. Ajá, te digo, siento que está vivo a la fuerza, ¿no? Ok. Puede ser, pero mira, yo, yo no, o sea, yo no lo veo mal porque mencionabas justo ahorita hace un rato, ¿no? Esta cuestión de, este, de que el hubiera no existe. Ajá. Y si nos ponemos a analizar un poco, este, o sea, el transcurrir de la serie y toda esta cuestión, este, vamos, el tiempo que estuvo, por así decirlo, en comas a Toru, pues es, a final de cuentas, el mismo tiempo que él pasó sin hacer nada durante su vida, ¿no? Que fueron con unos catorce años, creo. Entonces, este, creo que en ese sentido, o sea, está, está justificado. Entiendo por qué no te gusta porque, sí, o sea, volvemos al conflicto del héroe del siglo XXI, ¿no? O sea, es un héroe que no muere. Bien. Este, pero vamos, o sea, al mismo tiempo creo que, creo que aún con todo eso no es un final complaciente, ¿sabes? Ah, no, pero aún así el final del día está más terror. Ok, sí, sí, el final del día sí, es verdad, este, si hubiera acabado ahí sí hubiera sido un final, pues sí, o sea, a final de cuentas es, yo doy la vida por ellos, ¿no? Yo la verdad lo que agradezco es que con todo y eso haya sido un final que no es predecible. Vale, espérate, espérate, ¿hablas del final, 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 final? Sí. Ah, no mames, no, yo sí también me lo esperaba. O sea, a ver, espera, especifico, ¿hablas, hablas de Satoru en una cama, este, infiable? Ah, ya, 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 sí, sí, no, 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 yo no hablo de ese, sino, o sea, digo, ese está muy chingón, no, pero hablo ya del, de cuando te enteras que Cayo, este, se, se casó con el niño Navidad. Ah, no, no, sí, eso sí no, eso sí no te lo esperas, no, o sea, y ese, y sí, como bien dijiste, sí, sí me cagó, sí me cagó, me cagó un chingo. Es curioso porque a mí no, o sea, dije, sí, güey, o sea, final de cuentas la realidad es que nadie te va a esperar 14 años, o sea, no, no es sano, no es saludable, uno tiene que seguir con su vida, y este, digo, o sea, sí es duro, pero sí, o sea, pero a mí en lo personal me agradó, porque vamos a ser honestos, no, no lo hizo por amor a ella, o sea, al final de cuentas lo hizo para, o sea, digo, sí le tiene afecto, pero creo que la intención principal era cambiar las líneas temporales, lo explico, no, no era quedarse con la chica, o sea, y eso se demuestra muy bien en la escena en donde ella llega con el bebé, ¿no? Para mí es de los pocos animales que puedo decir que casi rayan la perfección, para mí, o sea, por este, por los elementos que tiene, ¿no? Por cómo maneja las situaciones, este, por toda la tensión que tiene, porque si en algún punto dices, güey, no mames, o sea, como dices, poncho, estás así de no mames, no, no la vas a salvar, o sea, y cuando la salva dices, güey, ahora quién se va a morir, ¿no? Porque, este, porque recordemos que, pues, el asesino, que no vamos a develar quién es para que, para que les entre la, la curiosidad, que en realidad, pues, es un asesino en serie, ¿no? Que, este, que asesina, pues, niños, básicamente. Como todo, empezó con un manga, escrito e ilustrado por, este, Kei Sanbe, serializada por la revista Young Ace de Kadokawa Shotten, y, este, inició su, este, la emisión de su primer volumen en el 2 de junio del 2012, y terminó de su serialización el 4 de marzo del 2016, con un total de 8 volúmenes, este, y el mismo año, el 2016, A1 Pictures, que en ese momento era un estudio que, pues, hacía cosas bastante chidas, pues, decide hacer la adaptación, ¿no? De, este, del manga al anime, creo que el anime, pues, este, cumplió y, este, y, pues, creo que funciona, ¿no? Bastante bien, en cuestión de ritmo, en cuestión de, este, de desarrollo de personajes, en cuestión de, de darle a cada uno su, este, pues, este, su, su, su modo y su medio, y digo, y también, pues, quisiera rescatar la increíble banda sonora, sobre todo el opening del anime, escrito por ASEAN Kung Fu Generation, una, este, pues, una de las bandas más reconocidas, o reconocibles del J-Pop allá en Japón. Pues, finalmente, digo, no puedo evitar decir que sí, la disfruté mucho, y me gustó demasiado, este, creo que es un thriller muy bien hecho, que sí te va a tener como al filo de la butaca de la silla del sillón, donde sea que lo estés viendo de la cama. Ay, Felipe, no sé si lo que voy a decir es bueno, es malo, es feo, pero, una vez más, como clavándome un poquito más en la onda del villano, híjole, siento que, entre esta y Tesis, puedes darle justamente ese, ese plot twist que te sorprenda mucho en cuanto a quién es el villano, ¿no? Porque, bueno, lo que, de lo que gozo mucho de las dos es justo, que sí te traen como, con la ondita de quién puede ser, quién puede ser, ¿no? Eso es como un, el, ese es el, el, la línea medular de esta historia, que te hace gozar y te hace quedarte todo el tiempo. ¿Quién mierda es el malo? Nada, me parece, me parece también una, una, sí, tal cual una clase excepcional esta, esta serie para saber cómo generar un trama, pues, de suspenso y de thriller, ¿no? Pues, bueno, y Raze es quizás una de las mejores series de anime que ha dado, este, la última década que acaba de pasar, yo en lo personal se la recomiendo mucho, incluso si no son fans, eh, hacer ritmos del anime, vale mucho la pena por su contenido, por lo que presentan, y, pues, nada, este, si, este, ya vieron y Raze, ¿no la han visto? Dejen acá abajo en los comentarios, si ya la vieron, si no la han visto y quieren verla, ¿qué les pareció? ¿Les gusta el thriller? ¿Les gusta el suspenso? Déjenos todo aquí abajo, y recuerden que a nosotros nos encuentran aquí en su padre en YouTube como Phil Films, todo junto, porque si lo buscan separado, no les aparece. Estamos en TikTok como Phil Films TV, estamos en Instagram como Phil Films PF y Phil Films FP, en Facebook como Phil Films M, y en Twitter como Phil Films PF. Sin más por el momento, y hasta la próxima.